Estas papas han sido sembradas con mimo y esmero en campos de Gran Canaria. Una vez recogidas y pasados los controles y parámetros de calidad, van directas a la cadena de supermercados SPAR y de aquí a su mesa. Usted se preguntará, ¿y qué tiene de especial esta papa y su proceso de sembrado y recogida? Pues todo. Desde que esta papa era tan solo una semilla, SPAR ya auguró para ella un futuro como producto de calidad, cuidado y regado con cariño por algún agricultor de la isla, recogido con ilusión y que sería vendido dentro de un plazo previsto, a un precio justo y razonable. Y es que esta papa forma parte de una apuesta estratégica del grupo SPAR por la adquisición de productos frescos de Gran Canaria, un programa que arrancó en 2013 y que financia las semillas a los agricultores gran canarios, además de garantizarles la venta de su producto. Esto no es una cosa de un número. Aquí están los agricultores con nombre, con rostro, con cara, con fincas, con tal, que decimos, oye, mira, esto es bueno. Están las organizaciones de agricultores, están las organizaciones de consumidores que decimos, no, no, mira, esto es bueno. Y claro, eso es un hito histórico. La última entrega fue de 10.000 kilos de semilla, que sumada a las tres acciones realizadas hasta la fecha, se traducen en 660.000 kilos de papas, un producto fresco y 100% elaborado en nuestra isla. Desde SPAR reconocen que les obsesiona conseguir la mejor calidad y satisfacción para sus clientes. Nosotros damos mejor servicio, damos más calidad en la fruta y en la verdura y en la carne y en cualquier otra cosa y damos un mejor trato que ninguna otra operación, ninguna otra organización. Y también porque en las tiendas SPAR, por metro cuadrado, no hay ninguna organización que nos gane en surtido de producto o variedad de productos elaborados en Canarias en nuestras estanterías. El esfuerzo de los agricultores y de la cadena SPAR no solo va dirigido a obtener la mejor calidad, también a que el cliente lo compre a un precio justo y siendo conocedor de que se lleva un producto de la tierra. La experiencia ha sido positiva de parte y parte. Los agricultores le venden a una empresa solvente que compra, que paga, que paga bien y a su vez hay una estabilidad. Y por la parte de SPAR, la central de compras, ha visto que así se garantiza en producción. Un compromiso con la tierra y con el consumidor. Nuestro compromiso es ser los mejores en fresco. Nuestro objetivo que nos hemos marcado es mejorar en la fruta, en la verdura, en todo. Nosotros queremos ser buenos en todo, en la carne. Y no estaremos nunca conformes con el nivel que tengamos. Nosotros si hacemos las cosas hoy bien, mañana queremos hacerla mejor. Desde hace meses, 45 agricultores gran canarios y sus familias tienen un sustento asegurado. Gracias al programa Cosecha Canaria de SPAR, se garantizan dos cosas. A los labradores, la comercialización del producto sin incidir en el precio del mercado y cubriendo sus gastos de producción. Y a nosotros, obtener un producto local, de calidad y a un precio real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!